Hola gente de youtube como están espero que bien Se que casi no subo muchos video pero bueno jejej Igual seguiré haciendo el capitulo 9 de Shadow El Erizo Eso no se habla mucho Empecemos con el video hoy hablaremos de Mega Man Zero Conocida como la saga Zero Empezaré entrega por entrega Que solo hay 4 Lo tengo en la Nintendo Switch Después hablaré también de ZX y la saga X Vamos con el video La jugabilidad es casi idéntica a la saga X Pero agregándole mejorar y misiones secundarias Para tener los elementos especiales como fuego, trueno, hielo, etc Es derrotando cada maverick de su debilidad No tengo mucho que decir de la jugabilidad Jejej Puedes obtener armas secundarias como el escudo o la espada Que algo larga Que mas da Bueno vamos con la historia Es 100 años después de la saga X En el inicio corre por su vida Siendo persiguida por un dictador Según era el mismo X Xiel y los soldados se encuentran a Zero sellado Lo cual es imposible despertarlo Cosa que tiene un escudo que lo protege Los mavericks llegan donde está Xiel Xiel asustada de la situación Si en todo se culpable de esto Pero el kyber elfo decide sacrificarse Para poder a despertar a Zero Logran por fin despertarlo Pero no recuerda quien es Igual casi parecido a Shadow de no recordar su pasado Zero ayuda a Xiel del ejército de X Pero resulta que ese misterioso kyber elf Se hacía familiar Le doy la espada a Zero Corta por la mitad al robor Van a la resistencia A explicar lo sucedido a Zero Xiel le cuenta que hay 4 guardianes Son Arkuia Fenir Phantom Leviatam Etc Xiel revela que creo una copia de X Que es muy diferente al X original Eso nos da a entender que fue un clon de X Uno de mis personajes favoritos de la saga Zero Copy X Además Zero derrota a los 4 guardianes Solo uno se sacrificó Fue Pantone Que intentó explotar junto con Zero Pero Copy X conversa con Zero Diciendo que es la copia perfecta del X original Hubo una batalla entre esos 2 Reploits Ya saben lo que pasara Y'all pay for this Y'all pay for this Y'all pay for this Fua Pantone Weak Was the original X this weak? Axe What? I may have lost my memory But my body remembers one thing The real X was stronger than you Silence! I'll make you regret saying that, you obsolete piece of junk. Now you will feel my true power. I'll make you regret it. 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 Vamos a pelear con su forma final, que el más fácil, no me costó mucho derrotarlo fue fresa fácil de matarlo, aún así, no importa, lo derrota si la madre elfo convierte a el piso en un kyber elfo, huele a parecer ex en su modo kyber elf, según había terminando pero hay una post créditos pero ahí se termina la saga 02, ya terminando con esto, este se dividirá en dos partes ya que a partir de lunes estaré en la universidad, pero bueno espero que les guste este video, no me iré de youtube solo estaré un poco de retirado, por los problemas que pasaron con ciertos usuarios que no se van a mencionar, no quiero que el problema se vuelva más grande, bueno me despido amigos, si quieren hacerme preguntas o lo que sea díganlo en los comentarios, así que hasta la próxima.